Señoras y señores BCM Producciones Los Número 1 Señoras y señores Porque tradición es tradición En el Guayabal de los Santos En Cañabra Barran Fiesta que organizan Quiquito Castro y familia Radio Reforma se oye A esta hora Presenta El artista más pegado Pegado, 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 pegado de Panamá Aquí está el ganoso mayor El man del chameo, sí señor Yolatán Chávez Y la descarga de la fuerza triunfadora En el Guayabal de los Santos Guayabal de los Santos ¿Vale? 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 ¿Vale a Pino Jiménez Se oye? ¿Vale...? Realmente, estamos Rubén Moreno ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a J ставar Y mi cabecón? ¿Vale? 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lleve mi pecho al cariño de aquellos que siempre estuvieron conmigo Cuando la vida contra la cuerda me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonario O si no tengo un real en el bolsillo También recuerdo que ellos que una vez tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor, yo no lo mido con la misma vara Es que los golpes te hacen más fuerte y perseverante Y dice el dicho, casta una patada Sirve para enfocarte hacia adelante Hoy brindo por la vida, por los amores viejos Los que nos enseñaron que no somos perfectos Brindo por la familia, los amigos sinceros Y por los que partieron, pero aún sigue vivo el recuerdo ¡Ay! Benditas las oramentas que un día me sacudieron Pues ni un par en calma hizo experto un marinero La vida es un ratito Ahora es el momento No permitas que el tiempo Acabe con tus sueños A los que me critican Le brotan mis zapatos pa' quedar en la vuelta Le paso mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Aquel que crea Que vale más que otro para un realito Lo invito al cementerio pa' que se dé cuenta Que en este mundo todos somos igualitos ¡Ay! Hay muchos que se creen dueños del mundo De los demás Vivimos al final ¡Ay! 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 En la vida es imposible Complacera todo en el mundo Lo que es verdad Importa Que mi vida es justo ¡Ay! ¡Ay! En la vida es imposible Complacera todo en el mundo Lo que es verdad Lo que es verdad Importa Es vivir y da ese gusto Lo que es verdad Importa Es vivir y da ese gusto ¡Ay! Porque quiero Porque puedo y porque Me da la gana Y por si Y por si ¡Ay! Porque yo Pero yo Me da la gana Y por si Y por si Me da la gana Lo que es verdad Lo que es verdad Lo que es verdad Lo rotating Es que la vida es un ratito, de nada vale llorar Si como llegan los problemas, así mismito se va Es que la vida es un ratito, no sé qué pase mañana Pero es mejor intentarlo, que morir con las ganas Es que la vida es un ratito, de nada vale llorar Si como llegan los problemas, así mismito se va Es que la vida es un ratito, no sé qué pase mañana Pero es mejor intentarlo, que morir con las ganas Mi hermana, soy Rubén Moreno, ¡el saludo! ¡Más delito! ¡Más delito! ¡Más delito! ¡Ajá! Oh, la, 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 Llévame en mi pecho el cariño de aquellos que siempre estuvieron aquí Bueno, la vida contra una cuerda me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonario O si no tengo un real en el bolsillo También recuerdo a aquellos que una vez tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor, yo no lo miro con la misma vara Es que los golpes te hacen más fuerte y perseverante Inicia el dicho, cazan a patada, sirve para empujarte hacia adelante Me brindó por la vida, con los amores viejos Los que nos enseñaron que no somos perfectos Brindó por la familia, los amigos sinceros Y por los que partieron, pero aún sigue vivo el recuerdo ¡Ay! Petitas las tormentas, que un día me sacudieron Pues de un mar en calma y su experto marinero La vida es un ratito, ahora es el momento No permitas que el tiempo acabe con tus sueños De los que me critican De pronto a mis zapatos pa' que dan la vuelta De paso a mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Aquel que crea que vale más que otro por una realidad Lo invito al cementerio pa' que se den cuenta Que en ese mundo todos somos igualitos ¡Ey! ¡Espión, papá! ¡Mimosa! ¡Allá vamos todos! ¡No! ¡No! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En la vida es imposible, con placer a todo el mundo, lo que en verdad importa, que mi vida hace gusto, lo que en verdad importa, que mi vida hace gusto. La gente de engorazada. De que la vida es un ratito, la nana vale llorar, y como llegan los problemas, así mismito se va, de que la vida es un ratito, no se que pase mañana, pero es mejor intentarlo, que morir con las ganas. La gente de engorazada. De que la vida es un ratito, la nana vale llorar, y como llegan los problemas, así mismito se va, de que la vida es un ratito, no se que pase mañana, pero es mejor intentarlo, que morir con las ganas. No te quedes con las ganas, mi amor, multiplícate, procréate, ábrete, en todo amor. No te quedes con las ganas, mi amor, pulícate, no te quedes con las ganas. María María Navarra María María Navarra María María Navarra María Navarra Tú y yo fuimos a las almas que velas Eso no fue coincidencia Si mi destino es tu amor La ilusión que no te va a quedar el momento Y te parto el sentimiento De un enorgullo corto Volverte a ver Trojo cosicos recuerdos Me provoco a darte un beso Abrirte mi corazón Juro que intenté olvidar tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas de mi piel Ahora que me miras fijamente he comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dice que no pudiste dejarme en el olvido Dice que no pudiste arrancarme de tu ser Aunque intenté desolvidar No has podido Y que son tus labios Tú le quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Tomar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejeceré juntito Envejeceré juntitos Buen y nuestros vecinos Inventar tu mundo, tú y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo Entrégate mi amor Que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Y gracias a la vida Al encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Entrégate mi amor Que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Y gracias a la vida Al encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Ay, compadre Tu y yo no podemos evitar Para amarnos de nuevo Para amarnos de nuevo Ven, ay, ven que te quiero dar Cariñito del vuelo Tú y yo no podemos evitar Desear donde sientes Ven, ay, ven que te quiero dar Cariñito del vuelo Toda la noche Agresiva 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 Adiós Música ¡Y dice la rubita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!